Desde la caballera de los celajes Tierra de los añadidos chancas Tierra la música de la caballera del momento Y aquí a la orquesta Juventud de Andahuaylas He venido a gustarte de tanto tiempo que he avanzado A pesar de tus traiciones, que mal te me faltaste He venido a gustarte de tanto tiempo que he avanzado A pesar de tus traiciones, que mal te me faltaste Mi corazoncito herido, destrozado, está Ya no quieres saber de amores por culpa de este daño Mi corazoncito herido, destrozado, está Ya no quieres saber de amores por culpa de este daño Mi corazoncito herido, destrozado, está Ya no quieres saber de amores por culpa de este daño Mi corazoncito herido, destrozado, está Ya no quieres saber de amores por culpa de este daño Y vamos, sentadnos, 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 sentadnos Y dónde está la cerveza, y dónde está la chelita Manuquitos estudios, por Andahuaylas ¡Segupe sombre! ¡Vamos ahora, sis! ¡Lo vamos recorriendo por todo el Perú! ¡Lento pero seguro! ¡Carnavaleros de corazón! ¡Agua, salto, picatito y serpentina Volvéalo, volvéalo Así con cariño Para mis amigos de Andahuayla, Sacuribas ¡Y con el Perú! ¡Vamos ahora, sis! ¡Sentadnos, sentadnos, sentadnos! Te he permitido a buscarte De tanto tiempo que ha pasado Accesa con tus tensiones Que mal que me faltaste Mi corazoncito herido, destrozado, está Ya no quieres saber de amores Por culpa de este daño Mi corazoncito herido, destrozado, está Ya no quieres saber de amores Por culpa de este daño Mi corazoncito herido, destrozado, está Ya no quiero saber de amores Por culpa de este daño Mi corazoncito, eso de ser sano está Ya no quieres saber de amores Por culpando te engaño Corazoncito lastimado No tengas miedo, ni rincones En esta vida todo se acaba Como también se empieza otra Corazoncito lastimado No tengas miedo, ni rincones En esta vida todo se acaba Como también se empieza otra Corazoncito lastimado No tengas miedo, ni rincones En esta vida todo se acaba Como también se empieza otra Corazoncito lastimado No tengas miedo, ni rincones En esta vida todo se acaba Como también se empieza otra ¡Claro! ¡Las compartas más alegres! ¡A la ronda, a la ronda! ¡Vamos a bailar con la voz cautivadora del momento! ¡Nuestra carta valera de liarte! ¡Y tu chocoletito en el momento! ¡Nicayay! ¡Para ti, Perú! ¡Vamos a empeñar! ¡Y su orquesta, Juventud Andahuayla!